Si no eres la lesión Fa-ra-pa-pa-ra-para ¡Vamos a bailar con pie! Fa-ra-pa-pa-ra-pa-pa Fa-ra-pa-ra-pa-ra Pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa Aunque mi madre Aunque mi madre me contó Que los reyes venían cortitos Me dijo que iba a enrollarse Y va a comprarme la plexisco Cómo va a comprarla sin casa es que no tenemos ni parpite, aparte es imposible porque la Play 5 es que no existe. ¡Viva la SEGA! Y ahora se estaré preguntando qué es lo que mi madre hizo, pues como la 5 no había salido, vos cogió mi madre con todo su arte y vengo la 2 y la 3 confiso. Si te vuelas en tu casa a la tanta de marea, con un ciego que no vea, y en la puerta tu mujer te gritarán tus colegas. ¡Manuel! Ahora sí que te la voy a dar. Mientras yo vengo aquí a cantar con mi gente en los carnavales, hay gente que lo disfruta medio en las redes sociales. Aquí todos llamamos cojones y caran las actuaciones, y otros tienen mucha cara pero les faltan los dos cojones. ¡Viva los coristas que son los que quieren el dinero! Que si el Otavilla, que si el tipo, que si valen o no valen, y con la teclita dale que dale, tú te estás cargando el tecladito y te estás cargando los carnavales. Si te vuelas en tu casa a la tanta de marea, con un ciego que no vea, y en la puerta tu mujer te gritarán tus colegas. ¡Manuel! Ahora sí que te la voy a dar. ¡Muchas gracias! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!